Amaga para sacar corto, el balón que lo saca ahora del área para rematar de diestro. La pone contra el Pasto, saca la pelota del Moro, largo en vivo al campo, rival arriba Donati. Va la pelota para Nacho Fernández, Nacho que metió para Pereira, se perfiló. ¡Pereira está Pereira! ¡En contra! ¡Gol! ¡En contra, en contra! ¡Gol de gimnasia! ¡Gol! ¡Gol del Lobo, del Lobo, del Lobo, del Lobo! Lo hizo Racic nomás, lo hizo Racic, es gol del Lobo, es gol de gimnasia. El de Borne por la derecha en el comienzo del partido. Un guantazo, una trompada de nocaz del Lobo. Era el comienzo del encuentro, el que pega primero, el que pega primero habrá que ver. El gol del Lobo, lo hizo Federico Racic. La pelota por la derecha, el balón para Nacho apareció solito y solo. Fecundo Abel Pereira se perfilaba de zurda, se acomodó para la diestra, es todo zurdo él. Se fue y se metió, metió al centro de derecha, se metió Racic con un marcador, creo que era Pepino. Terminó rebotándole en delantero de gimnasia. El gol del Lobo, gana gimnasia. 1 a 0 aquí en el bosque, frente a Rosario Central. Lo hizo el flaco a Federico Racic. 1 minuto 50 del primer tiempo. Gimnasia 1, Central 0. Y llegó el gol. Pelota que va por un costado, se va el balón, ahí lateral de Central. Sacan la bocha ahora, buscando a Carrizo. Tira un taco, la pierde con Pouso. Sale el uruguayo. Omar Pouso metió para el caco. La cambió para la derecha, le salió un pase para Nacho. Ataca Fernández, Fernández que enganchó. La lleva Nacho, metió al centro. Arriba el caco. Racic, Racic, Racic. Gol. 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 Gol del Lobo. Gritalo, 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 gritalo. Tripero. El gol del Lobo le hizo al flaco. Lo hizo a Federico Racic. Por la derecha lo liquida. Lo destruye. Lo asesina. Lo mata. Gimnasia 1, Rosario Central por la derecha. Lo desborda todo el tiempo. El centro bien pasado. Bicaco la bajó. Y apareció con olfato de goleador. El flaco Racic. Para empujarla, para mandarla a guardar. Contra el arco que da el bosque. El año pasado podía ser un poquito más central que el Lobo. Pero esta noche hasta ahora, Gimnasia es superior a central. Gana el equipo de Troglio. Gana Gimnasia. Gana el Lobo. Gritalo otra vez. Gritalo, dale. Gritalo. Gritalo. Gana Gimnasia por 1 a 0 con el gol del flaco Racic. 2 a 0. Gana Gimnasia frente a central. A los 20 minutos del primer tiempo. Gana Gimnasia. Y llegó el gol. Hay balón centro que va buscando el área arriba. Ahora es que a golpe de cabeza quedó para Niel. Tiró. Gol de central. Gol. Gol de Rosario central. Lo hizo Franco Niel. La paró. Remató de zurda. Sacó rapidísimo el rebate de zurda cuando le caía del pecho Franco Niel. El rebate cruzado junto al caño izquierdo. Allí pegó en la base interna. Se terminó metiendo contra el arco de la facultad. La ley del ex. Descuenta central. Gimnasia 2. Central 1. Lo hizo Franco Niel. 38-30. Primer tiempo. Y llegó el gol. Atención que la busca Nacho. Nacho maniobra. Sale bien contra el círculo central. La tiene en la mitad de la cancha. La tiene el lobo. La abrió para la derecha ahora. Metió la pelota para Pereira que la cambió otra vez. La tiene Gimnasia. 38 minutos 30 del segundo tiempo. Pelota que fue ahora para Nacho. Enganchó media luna. Está tiró. Gol. Gol. Gol de Gimnasia. Qué golazo hiciste, pibe. La pelota por la derecha. Gastón Díaz la mandó contra el área. Agarró mal parada la defensa de central. La paró. Medio a vuelta. Sacó el zurdazo. Nada pudo hacer carante. La metió arriba. Cerca del ángulo superior derecho. Nacho Ignacio Martín Fernández. Un pibe fundamental para el lobo. Golazo de Nacho Fernández. Llegó la tricota. Llegó el tercero. Llegó el grito tripero. Gritanos y festeja el triperio aquí en la casa del lobo. Aquí en el bosque. Gana Gimnasia y lo va a ganar al partido. Gol de Nacho Fernández. Gimnasia 3. Rosario Central 1. 39.40 del segundo tiempo.